Remedios caseros para tener las manos suaves Antiguamente, se decía que una dama, no era una dama, si no llevaba las manos pulcramente arregladas. Por esta razón, ahora hay en el mercado, infinidad de productos para el cuidado de nuestras sufridas manos. Como es natural, no hablaremos de esos productos, lo haremos de los remedios naturales para dar la suavidad, y la belleza que nuestras manos merecen. ¿Tienes las manos secas, y no tienes mucho tiempo para cuidarlas? En este video, te enseñamos unos remedios caseros populares y naturales, para conseguir unas manos suaves, de una forma rápida, económica y natural, utilizando los elementos que sueles tener a mano en casa. Los resultados son inmediatos y sorprendentes. Exfoliante natural Para este remedio, solo necesitarás un pequeño recipiente, una cucharadita de sal marina de grano, medio o grueso, y un chorrito de aceite de oliva. Mezclas el aceite y la sal, la sal no se diluirá, y quedará como una masilla, lo aplicas en las manos, dando un suave masaje, durante al menos dos minutos. La sal hace un efecto de exfoliante natural y el aceite de oliva nutrirá y suavizará la piel de tus manos. Si puedes, aguanta la mezcla en las manos durante unos minutos más, colocándote unos guantes de plástico, pero que no contengan polvo de látex. Después aclara tus manos solo con agua tibia y sécalas bien. Si tienes las manos agrietadas puede que te escuerza un poco por la sal, pero no te preocupes, porque la sal favorecerá que las grietas cicatricen. Pepinos contra las grietas Si tenemos las manos muy estropeadas, con grietas o, simplemente, algo ásperas, el fresco pepino puede ser la solución que necesitamos. Mezclar dos cucharadas de zumo de pepino, con tres cucharadas de cualquier crema hidratante, y dos de aceite de coco, o aceite de oliva. Batir todo bien, hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar, esta crema diariamente realizando un suave masaje. Patata y miel La patata, es un excelente suavizante para las manos. Hacerse una crema hidratante propia, es fácil. Aplastar una patata cocida sin la piel, y añadir dos cucharadas de leche y la misma cantidad de miel. Mezclar bien hasta obtener una crema y aplicar sobre las manos. Dejar que actúe durante media hora y luego lavar con agua. Manos limpias Y, por último, un sistema para limpiar las manos sin agredir nuestra piel. Hacer una pasta con aceite de oliva y azúcar y frotar las manos con ella. Para limpiar, retirar la mezcla con un papel de cocina. Para evitar que las manos se te resequen cada día, intenta usar jabones con pH neutro, son muy buenos los de glicerina. Cuando te laves las manos, sécalas siempre muy bien, pero sin restregar las manos con la toalla. Nunca dejes secar tus manos al aire libre. Utiliza siempre guantes para fregar. Ten siempre al lado del dispersador de jabón, otro con crema hidratante para manos, y aplícate crema después de lavarlas. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.